Con el respaldo de la Federación Nacional de Automóviles Deportivos, AC, y la Comisión Nacional Vintage, se llevará a cabo la exhibición de autos clásicos en el Rancho Las Estrellas, ubicado en el Pueblo Mágico de Sempoala, Hidalgo. El vicepresidente del Club Vintage, José Luis González León, dio a conocer lo anterior y explicó en conferencia de prensa que la delegación Hidalgo y sus clubes exhibirán coches, sedanes y deportivos con más de tres décadas de antigüedad, la entrada al evento será gratuita. Pero también tendremos la participación de artesanos y cocineros hidalguenses, permitiendo que las ganancias sean para ellos, logrando así una sinergia de trabajo, de acuerdo con el plan de trabajo de nuestro señor gobernador, Julio Menchaca, indicó González León. Dijo que esta edición, la empresa Natulec, será patrocinadora principal de este evento familiar, ofreciendo sus productos orgullosamente hidalguenses. Además, contarán con la presentación de un grupo de rock de época para el disfrute de los asistentes, Los coches exhibidos que tienen una antigüedad de 30 años incluyen deportivos y sedanes en perfecto estado que serán exhibidos sin modificaciones ni tuneos. Este año habrá un código QR en los autos para que por medio del teléfono móvil se puedan dar a conocer más detalles sobre las restauraciones e historias que han tenido estos clásicos del automovilismo. El estacionamiento tendrá una cuota de recuperación aproximadamente de 25 pesos y el acceso de la recepción de autos está programado para las 9 horas, mientras que la apertura de los stands de comida, artesanías y souvenirs a las 10 horas. Las y los asistentes podrán tomarse fotos con los autos que más les agraden, así como tener pláticas con los restauradores de estas bellezas antiguas del automovilismo, siendo un evento para considerar visitar. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día